Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial de la editorial Edelvives. Hoy vamos a aprender a utilizar algunos efectos del programa de edición de audio Audacity. Como puede observarse, una de las pestañas principales del programa dice Efecto. Si cliqueamos en ella, podemos ver que contiene una larga lista de opciones. Estos son solo algunos de los efectos disponibles. Si buscan online, podrán descargar muchos más. Pero hoy vamos a concentrarnos sobre unos pocos efectos que se usan mucho. El primero de ellos es el Efecto de Fade, que en español sería algo así como Atenuación. Lo que hace este efecto es que un fragmento de audio ingrese de manera progresiva o viceversa, que vaya desapareciendo lentamente. Para aplicarlo, primero tenemos que seleccionar el fragmento en el que queremos que realice el Fade. No hay que elegir todo el archivo o fragmento sonoro, sino solo la parte donde se va a aplicar el efecto. Luego tenemos que ir a Efecto y seleccionar la opción Adjustable Fade. Se abre una ventana con muchas opciones. Lo importante es que donde dice Fade Type, elijamos Fade Up si es para hacer ingresar el fragmento o Fade Down si es para que desaparezca el sonido. Como vemos, el sonido ingresa de manera atenuada. Si selecciono el fragmento final y aplico la opción Fade Down realiza la operación inversa. Hay muchas opciones de configuración, pero en lo principal ese es el uso de este efecto. Ténganlo en mente porque es de gran utilidad y es de una aplicación mucho más rápida. que la herramienta de envolvente. Otro efecto que suele utilizarse para resaltar un fragmento de un discurso o testimonio es el eco. Vamos a la pestaña Efecto y lo seleccionamos. Lo interesante de este efecto es que tiene la opción de previsualización. Por lo tanto, podemos probar con el tiempo de retraso hasta encontrar el punto de eco deseado. Es un efecto que genera extrañamiento ya que se desnaturaliza el sonido y esa es su mayor virtud. También suele utilizarse en relatos de terror o fantásticos. En cambio, el cambio de velocidad suele utilizarse muchas veces con fines cómicos. Es otro tipo de distanciamiento. Vamos de nuevo a la pestaña Efecto y elegimos Cambio de velocidad. En este caso, tenemos un eje y un fiel. Si movemos el fiel hacia la derecha, la velocidad aumenta. Por el contrario, si lo hacemos hacia la izquierda, la velocidad disminuye. Este efecto puede servirnos para un fragmento cómico. Pero también si queremos indicar, por ejemplo, que hay un fragmento de un testimonio o entrevista que salteamos. Tengan en cuenta que cuanto más intenso sea el cambio de velocidad, más extraño resulta. En cambio, una pequeña reducción puede servir para que un fragmento se comprenda mejor. Los efectos tienen usos estándares, pero puede utilizárselos de manera creativa, según las necesidades que tengamos. En el caso del efecto Pole Stretch, lo que ocurre es que se da un efecto de estiramiento del fragmento. En la pestaña Efecto, elegimos Pole Stretch. Acá tenemos dos opciones. Cuánto vamos a estirar el fragmento y en qué cantidad de tiempo. También contamos con la opción de previsualización, así que podemos ir probando hasta encontrar la configuración deseada. El efecto sobre la música es muy interesante. Aunque es un efecto un tanto raro, sólo necesitamos encontrar el momento preciso para utilizarlo. Como ven, hay enormes posibilidades con los efectos. La cuestión pasa por encontrar el uso preciso según nuestras necesidades. Esto se logra a base de prueba y error y un poco de paciencia. Esto es todo por hoy. Ojalá les haya servido mi explicación. Nos vemos la próxima. Sigan practicando con los tutoriales de Delvives. Nos vemos.